En el municipio de Huaquechula, ubicado en el valle de Atlixco, Puebla, año con año la celebración de Día de Muertos recibe un importante número de visitantes que llegan para admirar sus peculiares ofrendas de muertos. En esta edición se levantaron un total de 35 ofrendas, correspondientes al número de personas fallecidas de agosto de 2017 a agosto de 2018, tal como lo marca la tradición, pues quienes murieron después de esta última fecha tendrán su primera ofrenda hasta 2019. La espera por el primer altar es debido a que estos llegan a medir hasta 5 metros de largo y ancho, con costos de entre 50 mil y 70 mil pesos cada una. Por ello, las familias se preparan todo un año y cuentan con el apoyo de familiares que viven en Estados Unidos. Gracias a esta tradición, se esperan cerca de 80 mil personas que podrán ser guiados por jóvenes que forma el ayuntamiento en turno, lo que se estima genera una derrama económica de 3 millones de pesos en beneficio del municipio. La peculiaridad de los altares de muertos de este municipio poblano recae en su monumental tamaño, su forma piramidal y su hermoso tono blanco derivado de las telas raso, flores blancas y la luz artificial o de las eras. En entrevista con Otimex, María Isabel Núñez, madre del fallecido joven de 30 años José Cruz, explicó que los altares los hacen de tres niveles, representando el primer piso lo terrenal, el centro la división entre el cielo y la tierra y el tercero el cielo. Como un reconocimiento a esta tradición, las ofrendas y día de muertos de Huaquechula son patrimonio cultural del Estado por decreto del gobierno poblano, publicado en el periódico oficial el miércoles 6 de agosto de 1997. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.